Bueno, ahora sí, formalmente, muy buenas tardes. Bienvenidos, alumnos y exalumnos del Instituto Gatodumas, de las sedes de Buenos Aires, de Pilar, de Rosario, de Montevideo, de Bogotá, de Barranquilla y de todas las carreras. Bienvenidos. Les pedimos, por favor, como siempre, que a modo de mantener el orden permanezcamos muteados. Las preguntas que se les vayan a ir ocurriendo las pueden descargar en el chat. Está presente en la sala nuestra rectora, la licenciada Sabrina Bortolín, que se va a encargar hoy de ser la moderadora al final de la ponencia de nuestro invitado, efectuándole las pertinentes preguntas. Y a vida cuenta del invitado, que en lo personal es una persona muy querida, es un excelente profesional, es un hombre del trabajo, de la profesión, de la dedicación, de la construcción de una carrera. Hace muchos años que lo conozco y hemos compartido muchos años de trabajo, a vida cuenta que ha sido profesor del instituto durante años. Nos va a contar justamente su carrera, sus comienzos, sus tropiezos, sus idas, sus vueltas. Tuvo la oportunidad de formarse durante muchos años al lado, trabajando mano a mano con uno de los diez mejores chefs de la República Argentina, que es Germán Martitegui. Trabajó con él, después fue profesor nuestro, como les decía, durante muchos años. Y hace relativamente poco, un día me vino a ver a la oficina y me comentó que quería partir. Cosa que cuando vienen con esa, uno está en esa ambivalencia, porque no querés perder un excelente profesional. Pero por otro lado, como lo estimás como ser humano y profesional, querés que siga el camino. Obviamente, nunca hay que pisar los brotes, ni apretarle las alas a alguien que quiera volar. El día de hoy es el chef, según comentó un diario, alguien que cocina en las nubes. Ya que el restaurante está en el piso 31 del Hotel Alvear Icon. Y es el chef principal, donde se comen maravillosamente bien. Y donde Diego Novo hoy nos va a mostrar parte de su arte. Así que, bienvenido Diego. Tranquilo, relajado. Todos los que te conocemos sabemos que no sos muy locuaz, ni muy charlatán, ni mucho menos. Pero hablás con tu obra. Hablás, entre comillas, con tus hechos. Así que, relajate. Sentite como que no estás rodeado de 200 personas. Tranquilo, bienvenido. ¿Se me escucha? La primera vez que uso este... ¿Se escucha de la cala, sí? Sí, se escucha bien. Si querés enfocar un poquito, o ponerte más cerca de la cámara. Porque así parecés más chiquitito de lo que sos. No sos tan chiquitito. Hay una distorsión. Bueno, un placer nuevamente. ¿Sí? ¿Se escucha entonces mal? No. La tecnología, todos sabrán, o los que me conocen, que no es mi fuerte tampoco. Gracias a todos por estar acá. Espero ser de utilidad y poder contestar todas las preguntas también. Voy a tratar de ser un poco ecueto, moderado un poco con el tema de la carrera y demás. Y prefiero volcarme después un poquito más a las imágenes y volcarme un poco más también a las preguntas que quieran hacer después el resto. Así que ustedes dirán por dónde empezaron, calabro. Contanos un poco cuándo, dónde y por qué te picó el bichito de querer ser gastronómico. Es un comienzo. Si fue por casualidad, si fue por mandato, si fue porque viste a alguien y te, ah, quiero ser como ese. ¿Por qué fue o por qué fue? Cuando era joven, tenía 13 años, mi padre tenía un negocio y enfrente de negocio había una panadería. Mi padre era bastante amigo y de los cuales se cruzaba constantemente a matear, por así decirlo. Y yo, bastante apegado a mi viejo en esos momentos, lo seguía bastante, lo acompañaba y empecé a incursionar en un poquito de qué se trataba la panadería. Y realmente me picó el bichito de la curiosidad. Y empecé a meterme como para curiosear y ver a ver de qué se trataba. Obviamente me atrapó bastante y eso fue como el inicio. Así que cada vez que salía del colegio, todos los viernes ya me metía ahí y estaba viernes, sábado, incluso a veces los domingos, por la mañana me metía en una panadería viendo a ver qué podía hacer, qué podía aprender, qué podía divertirme. Así que eso fue en el año 93 aproximadamente y allá para el 96 había terminado el secundario y empecé ya de lleno a meterme en lo que es la panadería. Así que allá por el 97 me picó el bichito de aprender un poco más. Siempre me gustó la cocina para entonces y la disfrutaba, cocinaba para mí, para mis hermanos, pavadas obviamente. Y quise aprender un poco más. Así que en el 97 me fui a una escuela que justamente lo escuchaba a Juan Gafuri hace unos días atrás y que somos contemporáneos. Fuimos a la misma escuela prácticamente en el mismo tiempo. Fui al bootrainer que está en Ezeiza en el año 97 y cursé hasta el año 99. En aquellos tiempos no recuerdo si era la primera escuela que había en la Argentina de gastronomía, pero básicamente no había demasiados requisitos para entrar. Así que me puse a estudiar como hobby. En aquellos tiempos, repitiendo un poquitito lo que dijo Juan Gafuri también, las pasantías eran algo cotidiano y era algo que las escuelas exigían en ese momento, que era parte de la carrera. A mí siempre me tomaron la pasantía, en este caso, o las horas que yo debía hacer de pasantía, porque seguí trabajando en la panadería, mientras tanto. Así que nada, al cabo de finalizar prácticamente la carrera en el año 99, decidí incursionar un poco a ver de qué se trataba la cocina profesional. Ingresé como pasante en un hotel cinco estrellas que se llama Cesar Park, como se llamaba Cesar Park. Hoy creo que es el Sofitel, porque ha cambiado ya bastante de firma. Así que ahí empecé a incursionar como pasante. En Posadas. En Posadas, en el cuarto, en frente del patio Burkich. Y ahí empecé como pasante de cocina. Recuerdo que el requisito era cumplir entre cuatro y seis horas de pasantías diarias en el hotel, y yo creo que gastaba alrededor de doce horas diarias dentro del hotel. Y nada, así fue como empecé, digamos, en la cocina. Al cabo de dos o tres meses, se hizo una vacante accidental, digo, en la panadería de ese hotel. Y nada, se encontraron con un problema, un dilema, un sábado a las siete de la tarde, cuando el domingo empezaba el brunch, y había que hacer toda la mesa de panes, facturería y demás, y no tenía nadie para hacerlo. Yo lo escucho muy bajo, pero bueno. Bueno, nada, así fue como empecé. En vez de seguir en cocina, continué después en la panadería, y obviamente en la pastelería. Y eso me llevó después a empezar a trabajar para el restaurante Agras, que en ese momento era un restaurante de cocina de autor, que se encontraba dentro del Cesar Park. Quien era chef ahí era Germán Martitegui, en ese entonces, y en el cual continué siendo el pastelero y el panadero del restaurante. Y posteriormente me pasé a la cocina, eso me costó bastante tiempo de hacer dobles turnos para agarrarle la mano un poco a la cocina en ese momento. Y por la mañana era cocinero, por la tarde-noche era pastelero y panadero. Ya después con el tiempo me dediqué de lleno simplemente a la cocina, en ese restaurante. Digo de lleno entre comisas, nunca pude dejar de ser panadero. Y estuvimos cinco años en el restaurante Agras, y posteriormente se fundó un restaurante en aquel tiempo muy conocido, que fue Casa Cruz, que se abrió allá por el 2011, lo cual se había generado una brigada, que en ese momento el hotel era un gran semillero, y básicamente todo Agras, o gran parte de la brigada de Agras, en conjunto con algunos otros integrantes del hotel, de otras áreas, inauguramos entonces con Germán a la cabeza, Casa Cruz. Al unísono se abrieron tres restaurantes, entre esos estaban Olsen y Tegui, Tegui fue una de las últimas creaciones de Germán Martín Tegui, y nos quedamos entre los tres restaurantes en aquel tiempo con Maximiliano Matsumoto, un gran cocinero, una gran persona, Facundo Díaz, y yo a cargo de uno en cada restaurante. En el caso mío, yo me quedé en Casa Cruz, y me quedé como jefa ahí durante unos años, hasta el 2011, donde empezamos después ya a migrar. Entre eso, voy a lo puntual y a lo más interesante, no a otras actividades que hice, trabajé para laderías también, en pastelerías, en caterings, entre eso, di una mano a un amigo, un colega, que necesitaba justamente una ayuda, y ustedes lo conocen, es Marco Bigotti, y ese Marco Bigotti hizo que me conecte con usted. Usted me conoce justamente por ir a la planta que tenía justamente de producción allá en Martínez, y eso es el que yo termine después dando clases, que creo que le había costado bastante a usted. Ahí está el punto y quiero aclararlo, porque está bueno me hacer recordar. Como cuestión colateral, el Instituto Gatodumas, aparte, con otra gente, comandaba un catering, el catering Gatodumas, y nos habían contratado para hacer un mega desayuno, un banco, un desayuno para 500 personas, y justo nos vimos en el brete que se nos había mancado nuestro fasedor de medialunas, y Marco Bigotti, que era el jefe de cocina del catering, me dice, no, no, yo tengo un conocido que va a hacer las medialunas, pero Marco, son 500 personas, son 1500 medialunas, la tenemos que servir mañana en la mañana, Marco. Y apareció este enorme, Diego Novo, que hizo las 1500 mejores medialunas que he probado en muchos años. Siga. Sí, sí, en ese momento iba cada tanto a dar una mano, y entre eso había pasado lo del accidente de las medialunas y demás, así que ese día fui a producir. Bueno, eso hace que me conecte y que usted me convenza de empezar justamente en Gatodumas como profesor. Pero, entiéndase que para la gran mayoría de los cocineros que somos bichos de cocina, que por lo general somos bastante parcos o retraídos, por así decir, a la hora de tener que exponerse, me costó bastante, creo que me costó un año adaptarme a Gatodumas. Pero es algo que disfruté enormemente y que obviamente aprendí muchísimo. Conocí colegas increíbles que hoy son amigos de vida. No quiero mencionar a muchos porque obviamente me voy a olvidar unos cuantos, pero sí puedo mencionar a algunos grandes que han quedado hoy actualmente en el colegio, que es Luis, es Mariano, es Nano, Silvia, Hernán. Bueno, nada. Luego me conecté también con algunos otros grandes profesionales, entre eso Gustavo Anari, quien fue justamente el promotor, creo, de que me pique el bichito otra vez, de querer empezar a cocinar, de meterme otra vez en los fuegos y demás. Y me comentan un restaurante que estaba por abrirse en ese momento, que es justamente Caira. Un restaurante que se sitúa en el piso 31 del Hotel Icon en Puerto Madero. Y que obviamente ostentaba ser un restaurante que pretende ser o convertirse en uno de los mejores de Buenos Aires. Obviamente me picó el bichito de querer cocinar y querer conocerlo y bueno. Así que de la mano de Gustavo Anari, quien me realizó una entrevista a él en conjunto con Darío Yorchev, quien es el chef ejecutivo justamente de ese hotel. Tuvimos una charla, nos conocimos y después me pidieron hacer una presentación, lo cual hicimos un menú de siete pasos para quien era en su momento el gerente general, Horacio Loza, que fue él quien definitivamente me contrata y me da el aviso de que pretende que sea entonces el chef. Perdón, Diego, ¿te das cuenta que confesaste quiénes fueron los traidores que te sacaron del instituto y te llevaron a la industria de nuevo? Esta charla está grabada y con un montón de testigos. Entonces yo ya puedo empezar con Gustavo Anari, Yorchev. Gustavo Anari, Yorchev, dijiste los nombres. Decime antes de avanzar, por favor, ¿cómo te sentís dentro de una cocina de producción, de darle de comer a la gente, en paralelo a lo que es la formación? Vos seguís siendo la misma persona pero con distintas actitudes. No es lo mismo comandar una brigada profesional que formar nuevos talentos desde cero. ¿Cómo es esa ambivalencia? Siendo vos el mismo, ya que te has desarrollado en los dos campos. Realmente lo escucho muy bajito, Carla, así que creo que... Suba el volumen. Curiosamente está al máximo, me dice. Antes lo escuchaba bien y cuando volvía a entrar, ahora ya no lo escucho. Pero bueno. Increíblemente me resulta más fácil cocinar para 100 personas que hacer una charla. Ya me conoce usted, Carla. Indurado. A mí siempre me gustó, sinceramente, lo que es el restaurante. Nunca me gustó lo que es el catering. Estamos hablando de dimensiones de cocinar para gente en volúmenes enormes. Y son conceptos completamente diferentes. Yo siempre en mi vida busqué hacer el mejor producto sobre el cual estaba trabajando. Y he probado, creo, unos cuantos, muchos. Y me quedo, obviamente, con lo que es el restaurante. El sistema es muy diferente, por ejemplo, a lo que es un catering, un evento. Incluso ahí en los hoteles se manejan eventos milenales. O sea, estamos hablando de mil personas o mil personas, 700 personas y demás. Ahora, lo que cambia realmente en un restaurante es el despacho, que es todo prácticamente armado y despachado a la minuto. Entonces, eso es otro sistema, es otra operatoria, es otro equipo de trabajo. Y, obviamente, es mucho más trabajo el detalle y la finalización del producto. Me quedo mil veces con lo que es un restaurante. Y creo que ahí es donde yo realmente me siento cómodo y en auge, digamos. No sé si era la pregunta esa. No, no era la pregunta, pero seguramente respondiste otra. La pregunta era la diferencia de ser un profesional en la educación. ¿Eso lo escuchás? Sí. En la educación versus el hecho de darle de comer a la gente. ¿Cómo te sentís vos en esos dos campos distintos? Como les dije, me costó un año, más o menos, adaptarme a la enseñanza, a estar enfrente explicando técnicas, conceptos de desarrollo. Son procesos completamente diferentes. Pasé de cocinar para 180 personas diarias en un restaurante con platos bastante complejos de desarrollo, de producción y de despacho, a pasar a cocinar cuatro o cinco platos o recetas y explicar las técnicas de esto. Obviamente, sí, es realmente completamente diferente una de otras, pero se complementan de cierta manera, de eso me di cuenta. Creo que disfruté y disfruto de las dos cosas. Por ahí, dentro de un tiempo, me vuelvo a picar el bichito de querer enseñar, pero al cabo de unos años que estuve en Gatudumas, sentí que tenía que volver un poco a las trincheras, como usted le llama. Y creo que disfruté mucho también, llevando al equipo, hace meses atrás que hicimos una presentación de lo que era Kaila en Gatudumas, nos dieron un espacio donde mostramos un poquito lo que se hace como concepto, como plato y técnico. Mostramos también un poquitito. Contanos, Diego, acerca de eso. Así que lo disfruto y lo sigo disfrutando. Contanos, Diego, acerca de eso. ¿Cuál es el concepto de Kaila? El concepto culinario, gastronómico, de servicio. El concepto de cocina de autor, algo que está bastante en auge hace varios años ya. Me dieron la libertad de, básicamente, de hacer lo que yo quería. Siempre hay un poco de letra chica en esto, pero bueno. Básicamente, el concepto de restaurante en Kaila es cocina de autor, donde estamos hablando de una cocina que, digamos, no tiene fronteras, que no hay una cocina específica, no estamos hablando de cocina francesa, oriental, nada por el estilo, sino que es un concepto de diferentes técnicas y platos, que ahí, obviamente, habla un poco de la idea de cada uno como chef o como cocinero. Yo tengo una idea, tengo un concepto ya formado después de varios años y tengo un equipo atrás que, obviamente, lleva a cabo todos los caprichos a veces que uno tiene o los conceptos que hay que volcar a un plato. Hablas de cocina de autor, obviamente. Es algo muy vasto. Ese autor tiene una influencia. Toda su trayectoria, uno se va cargando de influencias. ¿Cuál dirías que es tu mayor influencia o lo que determina la cocina de Diego Novo para ser llamada cocina de autor? ¿Cuál es la característica principal o el conjunto de características de ese autor? Yo creo que para... Creo o no, creo que es una realidad. Para uno llevar a cabo una cocina de autor, tiene que haberse empapado, obviamente, de muchísimas técnicas, de haber visto varios conceptos de cocina y de ir formando uno propio. No sirve demasiado copiar, creo. Creo que todo el mundo puede copiar y hoy es muy fácil copiar. En el sentido de que hoy las redes nos proporcionan una cantidad de información enorme. Pero sí está bueno aprender todos los conceptos técnicas, tener la experiencia, obviamente, porque uno puede ver un millón de cosas por redes o libros y demás, pero después volcarlo a la realidad bastante diferente. Entonces está bueno aprender los conceptos y aplicarlos durante un tiempo. Hoy yo creo que también los tiempos de la gente son como muy rápidos. Hoy están todos muy apurados por hacer cosas nuevas y aprender cosas. Creo que todo tiene un tiempo. Uno aprende algo y lo aplica y lo reaplica y lo reaplica hasta que le sale y se vuelve perfecto el producto. Así que creo que la cocina de autor es un conjunto de técnicas, pero obviamente tiene que tener una identidad y esa identidad es la del cocinero. Yo creo que formé mi propia identidad. Obviamente tuve influencia, muchísima influencia sobre Germán Martínez. Trabajé varios años con él y entendí por dónde iba lo que era la cocina de autor. Básicamente eso. Y después, obviamente, me gusta probar, me gusta innovar, me gusta, obviamente, usar bastante tecnología en la cocina en la medida que siempre se pueda, pero me gusta mucho la combinación de sabores, buscar las texturas, los colores. Es una formación el plato de diferentes conceptos. Ahora después, por ahí, cuando vayamos a imágenes de algunas que tenemos ahí, pueden definir un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de cocina de autor. Pero bueno, no estamos encasillados en ninguna gastronomía, ya dije, como lo decían, en cocinas francesas ni nada por el estilo. Ese es todo el equipo que tenemos en Kaila. Nos encontramos con que el restaurante, de cierta manera, ya estaba diseñado y conformado y prácticamente equipado al 70%. Pero sí, el espacio físico para trabajar es relativamente acotado. De hecho, ese restaurante estaba pensado para que sea simplemente despacho ahí arriba y la producción se genere 33 pisos abajo. Lo cual era una locura. A veces son un poquito los problemas que encontramos con los arquitectos que no son gastronómicos. Pero bueno, lo que fuimos haciendo antes de la apertura, que justamente era el 17 de abril, cumplimos dos años de apertura, antes de generar la apertura, lo que hicimos fue rediseñar y reequipar de cierta manera un poco el restaurante y acomodar un poco y hacer o volcarlo un poco más a lo que es la productividad dentro del mismo restaurante. Y no, como digo, 33 pisos abajo. Entonces, por cuestiones lógicas, el equipo está conformado por nueve personas. Yo soy el número 10. No tengo la camiseta 10, no quise decir eso. Y a la misma vez, el piso 31, que es el restaurante, comparte cocina con el piso 32, que es el bar. Entonces, tenemos todo el piso 32 con vista a 180 grados, que es simplemente bar. Obviamente que además de las bebidas, se producen los platos, la comida para el bar. Y todo eso converge obviamente en el piso 31. Así que esa brigada que vivo ahí acotada es el equipo de caída. ¿Y la capacidad máxima de comensales en un tiro, en un turno, en caída? Dependiendo siempre de la cantidad de mesa o de comensales por mesa que tenemos. Pero el promedio está en 90 personas, 100 personas los días de semana, por ahí, y para un fin de semana nos vamos a 80. Esto cambia la disposición de las mesas. Por lo general, los fines de semana vienen muchas parejas a cenar. Y eso hace que las mesas tengan que separarse. Y al separarse, obviamente, perdemos un poco de espacio físico. Así que se calcula entre 80 y 100 personas sentadas. Es un número bastante elevado, a vida cuenta, de la complejidad de los platos. Porque vos me decís, 100 personas para un lugar de minutas o parrillada, es nada, no se siente, sale todo así. Pero con la complejidad de la preparación, con lo minuciosos que son, y aparte que sé que tienen un menú de pasos, con una arquitectura y un concepto de fineza sublime, 80 monos sentados es algo importante. O sea que estos nueve niatos tienen que sudar bien la camiseta. Sin el equipo que tengo, Kayla no es lo que sería, por empezar. Y obviamente en estos volúmenes, como decimos, no es lo mismo realmente cocinar 80, para 80 o para 100 personas minutas, que cocinar, realmente cocina el autor, donde los detalles y donde hay platos que tienen hasta una composición de 12 ingredientes en algunos casos. O sea que es bastante trabajoso, es bastante minucioso el trabajo. Arrancamos con un equipo que tuve la libertad de conseguirlo, formarlo, y me dieron libertad en eso. Al igual que en el salón, en este caso intervino mucho menos, pero congeniamos y arrancamos con dos equipos nuevos completamente, donde nunca habíamos trabajado uno con otro. Así que desde el primer día podemos decir que fuimos ajustando las tuercas como en cualquier restaurante. Y lo volvimos obviamente funcional, dinámico, y lograr obviamente una comunión expuesta obviamente diariamente a veces entre lo que es recepción, lo que es salón y lo que es cocina. Entonces de esa forma se vuelve dinámico el despacho y se pueden generar muchas más cantidades de turnos incluso. Hemos tenido que ahora el máximo de cubiertos que hicimos fueron 120 cubiertos. Pero teníamos un promedio, o teníamos un promedio antes de todo esto, bastante bueno, digamos, de comenzar eso. Pregunta. Kaila funciona gastronómicamente de manera autónoma con el resto del hotel. Quiero decir, vos no tenés que hacerte cargo ni del desayuno, ni del room serving, ni de otra cosa. Simplemente estás enfocado en Kaila. Y Kaila trabaja solamente a la noche. ¿Es así? Si bien como mencioné, hay un jefe ejecutivo que se llama Dario Giorgiev, que es el que hizo la apertura del hotel. El hotel también es relativamente nuevo, tiene tres años apenas. Él no tiene incidencia en Kaila y en Cristian, ni yo tengo incidencia después en lo que es el resto del hotel, en lo que es eventos, desayunos y demás. O sea, yo estoy dedicado de lleno, puro y exclusivamente, a lo que es Kaila y Cristian. Así que nada, nos dedicamos nada más y puramente a lo que es el restaurante. ¿Se abre a la noche solamente? Solamente por la noche. De martes a sábado, domingo y lunes está cerrado el restaurante. Es muy bueno eso para una brigada, que todos tengan francos del mismo día para que produzcan siempre las mismas personas que estén en sus plazas produciendo y trabajando y que no se altere el orden. En restaurantes que están abiertos todo el tiempo, tienen que ir rotando las plazas y demás, y eso a veces no siempre es lo mejor. Ni tampoco los turnos de los mediodías, el horario cortado no está bueno tampoco para un cocinero o una brigada. Así que nada, se trabaja solamente, obviamente, por la noche, de martes a sábado, domingo y lunes están cerrados. Lo mismo que el barrio. Diego, te propongo que vayamos viendo entonces las fotos que nos prestaste y les hagas una minuciosa descripción a cada uno de los platos. Ahí vamos. ¿Qué viene a ser esto, hombre? Eso, en parte, son amuses que van rotando todas las semanas. Ese fue el amuse de una semana X, que tiene pulpo, tiene zanahoria, tiene una galleta con hierbas y tiene, bueno, vegetales mini y entre eso tenía una crema abajo que hoy les puedo decir que no recuerdo qué es lo que tenía abajo. Pero bueno, eso es un formato de amuse que lo primero que se baja, después lo vamos a ver, son unas espigas con un aceite de oliva encapsulado y luego les llega a la mesa lo que sería el amuse. Ese fue otro de los amuses que en algún momento salió. Es una hoja de morcilla. Se trabaja mucho en Kaila con deshidratados. En este caso, tenemos una crema de habas y eso negro que tienes arriba es una trufa, pero no es una trufa, realmente es algo que está trufado y da la sensación de lo que sería una trufa por fuera y por dentro. Sabor, obviamente, delicado al ser un amuse. Es el primer bocado que se recibe en la mesa. Así que tiene que ser, sí, sabroso, pero suave en su expresión. Así que estaba trufado, pero muy, muy, muy suave. Eso es un poco también la vista del salón. Y los fines de semana, como se ve ahí, lo que disponemos habitualmente son todos los amuse que se puedan armar para el fin de semana y dejarlos armados. Y ahí está un poco la presentación de todos los amuse para que los camareros, a medida que inicie el servicio, se puedan ir bajando. Eso es lo que hace justamente un poco al servicio que sea dinámico, digamos. Ahí se ve. Ahí un poquito más de lo mismo. ¿Esto qué es? Ese fue un raviol abierto, bueno, o sea, claro, eran dos láminas de apionado que estaba posible en un almíbar. Y después lo que tienen arriba era llama. Si mal no recuerdo, que lo habíamos curado, lo habíamos ahumado y después lo habíamos cortado en una lonja muy finita. también de sabor delicado. Esos ya son platos principales. En este caso, bueno, es una entrada. Ahora vamos a ver una serie de platos que están entremezclados entre sí. ¿Hay posibilidades de detenerse en la foto anterior, por favor? Ahí está. Dame una descripción. ¿Qué es eso? Esos son chipirones que estaban rellenos y tienen unas peras asadas. Tiene quinoa roja, que tiene la quinoa en su cocción. También tiene mandarina, azafrán y relish. Y después también tiene una vinagreta de vainilla y yalor. Y tiene también ese punto blanco y un poco de la salsa blanca esa que aparece ahí, que es horradish. Es un yogur, tipo como si fuese una raita, pero hecho con rábano blanco. Este es uno de los platos casi emblemáticos. Todo chef creo que tiene sus caprichos y este es uno de los míos. Hay dos o tres caprichos en el menú. Este fue uno de los platos que está desde el inicio y que todavía perdura en el tiempo. Que es un chivito que está cocido al vacío durante casi 18 horas. Después se desarma y se monta sobre la escápula digamos del mismo chivito. Y después tiene dos procesos más de cocción ese chivito. Tiene una berenjena ahumada, un crocante de morcilla, unos hongos, un polvo de hongo deshidratado y una crema de almendras. Y unos brotesos. Ese fue uno de los últimos platos antes de que nos agarre la cuarentena. Estábamos en temporada de higos y se hizo para una foto y después probó a ver si gustaba y se convirtió en uno de los platos que más haría después de entradas. Ese es un gazpacho de cayú con unos higos que están bruleados y hacemos un curado con pechugas de pato en este caso de cuatro días y después lo ahumamos con hebras de madera de barritas de whisky, de vino ahora que habían salido una versión limitada digamos de eso y conseguimos unas cuantas y estuvimos ahumando con eso a la verdad el producto es bastante bueno. Y también hay un pan pernil que es un pan escandinavo que también lo producimos nosotros todo lo que es la panadería después hay algunas imágenes que muestran un poco la panadería que hacemos también ahí y creo que tenía aceite de nuez también le ponemos eso. Eso es una suerte o un estilo de lacha no sé si conocen la lacha pero bueno nosotros lo hacemos con sardina después hay otro este plato se formó para lo que es un menú de paso ahora después les explico un poquito el concepto de que hay la a la hora de armar los menú y en este caso tenemos una sardina que también está curada entre 3 o 4 días donde simplemente la fileteamos y la curamos en un medio dulce, salado, especiado tiene una espuma de queso de cabra tiene sandía eneldo y un polvo también de aceitunas negras deshidratadas y lo que hacemos también lo van a ver después en otra foto el espinazo también lo utilizamos es una técnica que se aplica bastante donde se fríe el espinazo que obviamente se come que queda crocante y muy rico es un plato que está en carta no ¿me escuchas ganar? ahí sí, sí es un plato de que que está en carta ah, perfecto ¿me escucha ahí? sí, hombre sí ah, perdón, perdón decías que merluza negra ese es un plato que está en carta aún es una merluza que en este caso está hecha a la plancha y después se la barniza de cierta manera con una emulsión de vainilla dulce que es como si fuese un almíbar con vainilla y se la pincelea con eso tiene unos hinojos que están breciados en este caso con pur y pur como a vino blanco azafrán miel semillas de hinojo tiene una lámina de cantimpalo deshidratada y tiene una emulsión del mismo jugo también con el cual se cocinan esos hinojos se reduce y se emulsiona después con un poquito de manteca también tiene unos quinotos en conserva y van ahí verdes ese es uno de los platos o entradas también que están desde el arranque que es un capricho mío que va a seguir perdurando creo que es un poco la identidad de Kaila también este plato estas son mollejas estas mollejas están hechas con cacao alcalino que es un tipo de cacao lo amarillo o anaranjado es un puré de zanahoria que tiene cardamomo y un poquito de anís estrellado también es un puré dulce tiene un esconde de pistacho tiene una emulsión conocida como pistú que también lo desarrollamos a veces en gato humas y arriba que no se ve donde tienen los brotes tiene una emulsión hecha con una conserva de limones nosotros hacemos conservas de limones mandarinas pomelos naranjas y eso es el ideal tenerlo seis meses luego de esos seis meses el cítrico lo cocinamos con cebolla con aceitunas verdes y lo funcionamos con jugo de limón y manteca y al final le agregamos un poquito de cilantro así que este es uno de los caprichos que están en carta todavía y uno de los que más salen obviamente y ¿qué pasó? ese es un plato hecho con morcilla este había salido como para un menú de pasos y le habíamos sacado una foto y ahora la mandé porque me había gustado como había quedado simplemente eso habíamos trabajado también con un menú de bodegas que homenajeamos a las cinco bodegas que habían entrado a la lista de las 50 mejores bodegas del mundo y en CAI le hicimos una noche con cada una de ellas y este era o fue un plato que salió en esa noche y nada más que en esa noche que es recuerden hablar un poquito del concepto de cuando el menú de paso tiene que ser un poco más acotado y un plato a la carta tiene mucho más componentes acá tenemos nada más que tres o cuatro componentes que hacen el plato es la morcilla es una pera que está confitada en aceite de oliva tiene una emulsión con curry y después la salsa blanca esa que es también una crema hecha con nabo ese es un plato de los últimos que ingresaron en carta que es una entrada es una mortadela con pistacho tiene una compota de cebolla roja con casis tiene una salsa en este caso que es la amarilla esa que va cruzando que es hecha hecha con maracuyá y ahí también usamos un poquito de pampernickel y cilantro también ah y el puré blanco ese es polinabo ahora que recuerdo el puré blanco ese en la base es polinabo ese fue un primer paso también que hay un papel de morcilla que hay peras y en un momento habíamos tenido también para un menú de paso raya conseguimos raya en este caso que pesaban alrededor de entre 8 y 13 kilos alguna una barbaridad y obviamente en Kaila no se trabaja con pescado fileteados sino que se trabaja pescado fresco y se filetea en el día por cuestiones de calidad más que nada y entre eso a la raya lo que hicimos fue cuando la teníamos que limpiar es enormemente trabajoso tener que limpiar la raya esa les traíamos obviamente siempre a todos los bichos que trabajamos por así decirlo les traemos todos los todo lo que podamos en este caso a la raya le sacamos el hígado y si bien nunca habíamos comido yo nunca recuerdo haber comido hígado de raya ni verlo en ningún lugar hicimos una o varias pruebas a ver en cual quedaba mejor lo que hicimos fue una manteca no acer en el cual después el hígado lo poníamos en una bolsa de vacío y lo cocinamos a baja temperatura 55 grados y simplemente iba así sin dorar sin nada porque realmente la textura es demasiado delicada y se rompe mucho hicimos la prueba en plancha y se desarma prácticamente de esa manera casi parece que estamos sirviendo un foie gras pero bueno hígado de raya con pera una salsa con kale y morcilla negra vaya sofisticación fue de raya en mi vida lo vi pero está rico ahora ¿cómo trabajás el efecto amoníacal de la raya ¿cómo lo vencés? el problema de la raya y eso me lo habían explicado es que no tiene cómo filtrar de cierta manera la orina digamos entonces la raya en el momento que se la pesca y en el estado más fresco que se pueda trabajar si yo la fileteo y la cocino inmediatamente tiene sabor a manteca es un pescado precioso tal cual como el lenguado digamos comerlo al cabo de unos días justamente se va descomponiendo todo eso y va tal cual el dolor y el gusto amoníaco es terrible de hecho a veces cuando pasa eso se sugiere congelarla la raya descongelarla y ya sabemos lo que pasa cuando se descongela una carne que larga todos los líquidos es una manera de justamente limpiar un poquito todo eso si se quiere y se puede nosotros obviamente no podíamos trabajar raya todos los días por cuestiones de que es muy difícil conseguirlo en el país entonces comprábamos cajones cuando podíamos conseguir una de las integrantes del equipo Lucila Báez en este caso el puñado tiene pescadería y podemos conseguir que nos descarguen cajones de 80 kilos de raya así que en este caso lo que hacíamos era filetearlas todo el día las envasábamos en vacío y las surgelábamos primero en abatidor y después las llevábamos a freezer menos 18 grados entonces de esa manera el producto nunca tomaba el dolor y el gusto característico de la raya y íbamos descongelando diariamente pero en un proceso donde nada tiene que ver como nosotros conocemos el pescado congelado al hacerlo en vacío y ultracongelarlo digamos en abatidor no se altera prácticamente la carne la textura el sabor nada por el estilo queda casi como inmaculado así que bueno así es como estábamos trabajando también un poco las rayas después en el menú ese es un menú de pasos el último que estaba saliendo ahora que era de verano trabajamos con pollo negro en este caso es una raza de pollo que se consigue básicamente en el barrio chino no dimos con ningún proveedor directo o nada por el estilo así que íbamos a comprarlo en el barrio chino lo trabajábamos ahí lo deshuesábamos por completo y mezclábamos las carnes obviamente la pata las pechugas la grasa y hacíamos un rol condimentado que lo cocinábamos en vacío lo ahumábamos lo prensábamos lo congelábamos y lo pasábamos después por mandolina y lo que teníamos es unas láminas de pollo negro que da la sensación como si fuese casi no sé una trufa después tiene un gazpacho de ajo muy suave muy tenue el sabor del ajo en este caso y vos uva pimienta rosa algunos brotes flores y un aceite de uva en este caso ese es uno de los platos emblemáticos casi diría también capricho que va a quedar y va a perdurar en el tiempo en Kaila el preferido y el que más sale que es el pulpo es un pulpo que está confitado en aceite de oliva alrededor de 4 horas a baja temperatura lo cocinamos en horno rational en este caso está acompañado una emulsión de berro ají cilantro jugo de lima además que la parte verde que ven ahí tiene burratina y tiene un membrillo también que está bueno todo el proceso de los membrillos hace unos días recordábamos en un chat que tenemos con el grupo con el equipo los cajones y cajones de membrillos que a veces hay que limpiar para tener después obviamente toda la producción lista para los despachos y también tiene eso un chutney de tomate con semilla de mostaza y demás que está muy bueno también un plato fantástico fantástico pero es el mismo pulpo reversionado por ahí para la foto dicho esto nuestro fotógrafo estrella una persona que conocí ahora en enero fue el encargado de realizar ese video que vimos que por ahí le faltaba el audio pero después podríamos buscar la forma de pasarlo entero que es realmente increíble es el trabajo que se hizo en un día entero y todas las imágenes que están pasando también en HD que las consiguió las que miramos ahí con Diego Terce un fenómeno como profesional y como persona también ese es un raviol que salió en este caso también para un menú de paso tiene una crema de mostaza tiene topinambur tiene el raviol en sí está hecho con una masa de cacao y algarroa algarroa en muy poca cantidad justamente porque es bastante invasiva el relleno del raviol es pato lo hicimos con pato confitado en este caso y después tiene una almíbar de pomelo una lámina de pecorino y bueno un gajito también ahí a vivo de pomelo ahora el topinambur está en temporada otra vez así que si volvemos a la actividad volveremos a utilizarlo ahora ese es el raviol carta después también van a ver un raviol que salió para un menú de pasos ese raviol tiene una espuma de apionabo tiene el relleno de una crema de maíz con vainilla después tiene kale que está deshidratado y después está frito tiene un crame no un crame perdón unos frutos secos caramelizados y no recuerdo si tiene algo más después pero bueno así de tanto no distingo y esa es la versión que salió de raviol en este caso para un menú también de paso que tiene una miga de brioche con perifolio que son esas migas verdes el raviol está hecho con vieiras en este caso y después tiene ahí lo que sería como una mezcla de frutos secos con hígado de raya que todavía teníamos kilos y kilos de eso congelado así que hicimos como un ragú de frutos secos con el hígado de raya tenía tomillo tenía un poquito de coñac recuerdo y manteca básicamente se hizo un ragú muy rápido con eso y kale obviamente ahí deshidratado también wow esas son ustedes vieron formatos de lacha este es otro formato donde dejamos la lámina entera de la lacha está servido con una burratina con una unas migas de aceitunas verdes ese palito que lo cruza es como un pretzel digamos y después también tiene una emulsión hecha con azafrán en el caso ahí tiene la misma versión que vieron anteriormente esta no la última sino la otra donde teníamos la sardina con el queso de cabra la aceituna la sandía el espinazo que ahí donde les dije que iban a ver un poco el espinazo frito que queda re bien eso es un es un principal acá no se luce mucho el punto de la carne queda habitualmente como más roja o más llamativo el color de la carne tiene una cura de 10 días en este caso en una salmuera la carne y después se la cocina a baja temperatura en vacío y se deja lista en el despacho de forma individual para cada vez que se marche el plato se finaliza en la plancha un golpecito apenas de horno se corta para mostrar el punto de la carne y a este lo recomendamos obviamente en un único punto que es entre jugoso y a punto tratamos de disuadir acá al cliente un poquito cuando lo pide cocina por cuestiones que al exponer una carne en salmuera después si uno la sobrecocina se concentra demasiado en la sal tiene un puré cremoso de habas unas brelox y una salsa que es una reducción de acheto con frutos rojos y algunas hierbas esa es la opción vegetariana que tenemos como entrada que entró también ahora en verano siempre tenemos una opción de entrada vegetariana principal vegetariano y este llegó y la verdad que nos gustó bastante en verano se da el tomate en racino quedan varios tipos de tomate pero el tomate en racino queda muy bonito en el plato así que lo que hacemos es pelarlo rellenarlo tiene queso de cabra con pota de adentro con pota de tomate lo ponemos en vacío aceite de oliva y lo confitamos a 65 grados durante unos 40 minutos después de eso le bajamos un poco la temperatura y lo mantenemos en el despacho para el servicio lo de abajo es un hojaldre hecho con algarroba y después tienen una salsa hecha con hierbas y unas hojas verdes la piel del tomate que en vez de tirarla la deshidratamos y la sumamos al plato escamas de sal y a los postres estos son algunos de los postres que han salido en algún momento estos estaban en carta también este es un bizcocho de mostaza con un helado de queso de cabra y limón con unas peras arrope que la salsa se anegra tiene unas mandarinas que están comprimidas en vacío con tomillo y aceite de oliva y tiene también un crocante tipo también un praliné un caramelizado de semillas de zapallo esos son los petifurn que salen con el café son unas trufas que hacen las pasteleras después lo vamos a ver ahí en el equipo son unas trufas de chocolate que están rebozadas en hibiscus y un blend de té de Inés Bertón en este caso después lo que hacemos es encapsularlo con isomal y adentro van unas flores varias que trabajamos ahí de temporada y la idea bueno servir eso con el café cuando piden el café que les baja en un tronco que son poquitos lo que tenemos o si no en una laja con con otros detalles ese se ve bonito esa es una versión manzana manzana roja en este caso que lleva un crocante de nuez un helado de sarraceno y tiene una crema de castañas con un poquito de canela en este caso no sé si conocen el postre del Mont Blanc que se hace justamente a partir de las castañas canela leche crema así que es algo similar a eso y después tiene una reducción que ahí no se ve justamente en la foto pero es un almíbar hecho con una reducción de picle de remolacha que se lo ponemos ahí y le queda fabuloso sobre todo en combinación con el helado ¿los helados también los hacen Diego? en canela producimos absolutamente todo desde los panes los helados básicamente todo 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 se produce en canela cosechan sus propios trigo en sus propios campos y todo eso ¿cómo? acá la parola no lo escuché crían sus propios chanchos en la terraza todo lo hacen ustedes me encantaría tener un restaurante en el campo y poder hacer eso creo que hoy todos queremos o es el sueño creo del cocinero antes el sueño del cocinero era cocinar para 25 personas y nada más y hoy creo que es tener su propia huerta su propia producción de animalitos y demás ese es un postre que salió también hasta ahora que era el menú de paso de verano que es una galleta con cardamomo una crema muy suave de chocolate blanco un helado de sorbete en este caso perdón de la bui que es un destilado del whisky cerezas que estaban en temporada tenemos ahí un papel hecho también un poco con cerezas y hibiscus que también tuvimos que usar una base de acá también poniendo en práctica un poco con las chicas con las pasteleras trabajamos ahí y encontramos ponerle tapioca en este caso para lograr que perdure un poco más el crocante en esa galleta esos son algunos de los panes que producimos este es un pan de cacao que se utilizaba para un postre que era 100% de chocolate tenía diferentes texturas obviamente sabores y entre eso el crocante del plato era el pan este que lo pasamos también por un almíbar de licor de anís y lo secábamos en el horno y después quedaba una galleta dulce anizada con sabor a cacao también obviamente que el plato de la composición era cacao y era el crocante del plato después lo van a ver enterito es un pan de campo ahí está presentado con una manteca pero en algún que otro momento salía también con las cápsulas de aceite de oliva y además que nada para una presentación pero es una rodaja de pan que llega a la mesa con un conjunto de 4 o 5 panes más diferentes obviamente que ahora los vamos a ir viendo algunos de ellos es un pan hecho con centeno todos los panes también están producidos con masa madre nació nuestra masa madre días antes de hacer la apertura del restaurante un mes antes ya habíamos empezado con la elaboración de la masa madre cuando hicimos la apertura del restaurante ya teníamos una masa madre no tan potente pero propia digamos y a partir de ahí se elaboran con masa madre a veces con algo de pulis dependiendo el tipo de pan que hacemos o elaboramos ahí es un pan de cerveza roja y ñame algunos panes fueron mutando o fueron renovándose o cambiándose este es un pan que a mí en lo personal me encanta y me fascina y fue receta también de a prueba y error hasta que encontramos el punto que nos gustó y este es el pan que hoy sigue en carta ahí está obviamente entero pero al comensal le llega cortado obviamente y caliente es el pan que veíamos recién hace un instante que estaba hecho lámina es el pan en su expresión enterito individual muchas de muchas de todas estas imágenes la van a poder después ver si les interesa o tienen instagram creo que el código tiene instagram la van a poder ver en instagram que es kaila restaurant así que nada yo de redes cero diego realmente un trabajo fantástico una enorme elaboración el planteo de esa cocina de autor con un sustento técnico increíble o sea esa justa posición de técnicas y de sabores y de texturas para lograr un plato que si te lo pones a ver desde el punto de vista profesional amerita un análisis quizás simplemente el comensal diga ah que rico mira vos después de tanto sacrificio elaboración pensarlo y diagramarlo y sustentarte en toda una trayectoria de años para lograr hacer eso porque indudablemente es fantástico y el comensal va y dice no me gusta o me gusta es difícil conformar siempre decimos a todo el mundo y si seguro te propongo Diego que ahora Sabrina Bortolín te vaya haciendo las preguntas que se fueron recolectando en el chat y si escuchás si no escuchás bien te la repite si estoy con el audio muy bajo parece que lo tengo al máximo no logro escucharlo más pero vamos a tratar dale dale ¿cómo estás Diego? ¿me escuchás bien ahí? hola Sabrina no sé no sé por qué motivo bajo si quieren hago la prueba de salir y entrar otra vez pero no 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 lo repito hola Sabrina bueno antes que nada me parece que estaría bueno que nos explicaras a todos los que están presentes los alumnos cuál es el concepto de un menú de pasos y cómo se diseña o sea cómo partís vos cuando empezás a pensar o crear cada uno de estos platos y cómo hacés en conjunto todo un menú de pasos el menú de pasos como había mencionado difiere bastante a veces de lo que es un menú de carta nosotros en un momento no quisimos imponer de hecho tampoco lo hacemos ahora de imponer un menú de pasos porque primero hay que tener también una trayectoria como restaurante para uno imponer decimos a un comenzar así que tenemos un menú de pasos pero también tenemos un menú a la carta las diferencias obviamente cuando uno come a la carta por lo general come uno dos máximo tres platos no come más que eso entonces nosotros tenemos que tratar de de hacer una combinación de sabor o ingredientes dentro de un plato que requieran un poco más de dos o tres ingredientes que es lo que se estila hacer hoy pero ahí es donde podemos hacer esa diferencia los platos que se sirven en carta tienen como dije hasta 12 o 13 ingredientes a veces por un plato que todos combinan sabores colores texturas y aromas pero un menú de pasos nosotros hacemos al revés la gran mayoría de los restaurantes ofrecen menú de 15 pasos 10 pasos 9 pasos y demás nosotros somos un poquito más sinceros decimos en este caso y ofrecemos un menú de 5 pasos que decimos que es bastante mentiroso digo esto porque comprende una news que va diferencial habitualmente al menú de carta sumado por otra cantidad de bocados que son cortes son pre postres son otros amigos también y demás o sea que al final del menú en vez de comerte 5 platos habitualmente lo mismo es en caita ahora al hacer tanta cantidad de platos no es conveniente mezclar tanta cantidad de sabores si yo en cada uno de esos 9 pasos pongo 9 productos diferentes en el mismo plato termino saturando a cualquier comensal entonces ahí lo que se estila hacer es intervenir con 2 3 una locura y una exageración 4 ingredientes o 4 sabores diferentes dentro de un plato así que se confecciona entonces habitualmente el menú de paso el menú de paso en Kaila tiene por lo general entre 3 y 4 ingredientes por plato o sea que al cabo de los 9 pasos han probado más de 30 sabores por allá a lo lejos así que esa es un poquito la experiencia que ofrecemos carta y menú de pasos obviamente diferentes y de qué manera empiezas a diseñar un plato es una pregunta que han hecho varios ¿cómo iniciás el proceso de pensar en crear a esto yo amplío un poco yo se ve en todos tus platos de que usas productos bastante pocos convencionales ¿no? mezclas muchos con sabores con productos que no son lo más tradicionales dentro de lo que se conoce en la gastronomía más clásica ¿cómo los usás? ¿cómo los conocés? ¿investigás? ¿leés? ¿cómo partís para iniciar un plato? por lo general pienso en un producto o veo un producto que me gusta y en base de eso empiezo a orquestar digamos un desarrollo de todo el plato qué va con qué y probar obviamente combinaciones que no son habituales por ahí yo busco mucho más ese detalle siempre entra en algún plato un ingrediente que vos decís ¿qué hace esto acá? pero sin embargo queda muy bien después en la combinación uno de ellos fue por ejemplo la la combinación de mollejas con cacao siempre busco un ingrediente que por ahí salga de lo común y me baso básicamente en productos de estación o productos que me gustan o que digo bueno en base a pongo el ejemplo de la remolacha también un plato que hasta hace muy poco estuvo saliendo desde el arranque que era un plato que estaba confeccionado por remolacha básicamente que tenía un aire tenía unos picles dulces se servía como un foie de conejo tenía también un deshidratado que era un polvo de remolacha de mano o sea que básicamente en base a un producto empiezo a desarrollar lo que es el plato y después también buscando alguna línea en este caso cuando trabajamos con bodegas hicimos cinco menús diferentes trabajando con productos autóctonos de Mendoza más que nada también de Salta en un momento algo que tenga relación con el vino de hecho estuvimos haciendo ahumados con vid en este caso utilizando uvas obviamente aceites de uva todo lo relativo a entonces a veces un menú también nace a partir de eso de decir bueno sobre qué vamos a trabajar y en base a eso nos enfocamos pero más que nada mi cocina se basa en un producto y sobre ese producto empiezo a trabajar hay mucho tiempo dentro del trabajo dentro del trabajo del día a día del cotidiano en el restaurante el tiempo de prueba y error de diseñar un plato cuánto tiempo les lleva o sea cómo dividen el trabajo dentro de la cocina dentro de los días que son para estar probando diseñando nuevos platos y el tiempo que lleva realizarse una misión para un despacho a veces me siento más creativo que otros días hay días y días los días que estoy pensando un poco más en menús que tienen que ir cambiando por temporada por estación voy viendo qué productos van a ser los que empiezan en temporada y sobre eso empiezo a trabajar a veces me lleva más tiempo a veces me lleva menos tiempo hay menús que lo desarrollé en un mismo día hay otros que me costaron mucho más se hace siempre prueba y error muchas veces de muchas cosas hay cosas que no están probadas no están ensayadas son creaciones que decimos que son nuestras en sentido de por ahí conocemos la técnica pero aplicarla desarrollarla y que salga como uno quiere también amerita dedicarle un tiempo hay mucho trabajo en equipo también por lo general voy por plazas y voy trabajando con cada uno de ellos en ciertos detalles de los productos sobre todo para lo que como decimos es a prueba de error hay otras cosas que ya se sabe sobre vacío y demás que ya uno trabaja de memoria con eso y sabe a qué temperatura se trabaja a qué temperatura se deshidrata y demás entonces ahí hacemos el desarrollo de un menú mucho más rápido pero el tiempo en mi caso es relativo hay veces que los menús los armo en una semana en un día o a veces lo desarrollamos con bastante antelación de hecho ya habíamos pensado con el equipo con el equipo con Luciano sobre todo Lucho que de entrada algunos productos ingredientes a trabajar para esta temporada que venía ahora que era de Estonia pero bueno nos vimos ahora afectado por todo esto que no estaban nuestros cálculos pero bueno no sé si era la pregunta a contestar escucho muy bajo pero creo que era eso Sí, sí, era eso Diego ¿Qué opinas desde tu punto de vista sobre la pastelería? Dice que sabemos que hay folclores que la pastelería por un lado la cocina por otro lado pero me parece que en el caso tuyo lo que estás mostrando es como que tenés una faceta bastante integral ¿no? de conocer la panadería la pastelería la cocina ¿cuál es tu opinión en lo que es entonces la pastelería y cómo te gusta trabajarla en tu restaurante? Sabri se entrecortó todo y te escucho muy bajo por ahí hacerme otra vez la pregunta Dale, dale vos cualquier cosa mientras te pregunto decime si no escuchás te preguntaba sobre cuál es tu punto de vista de la pastelería siendo que sos una persona que como que sos bastante integral ¿no? en tu formación panadería pastelería cocina como que no te quedas sectorizado solo en lo que es la cocina cuál es tu visión de esa pastelería y cómo te gusta trabajarla en tu restaurante ahí se le cortó sabrina no, no, no a mí me escuchan el final pero entendí creo por dónde viene la pregunta soy un bicho raro digo porque por lo general el cocinero es cocinero el pastelero es pastelero y siempre hubo un poquito de amistad entre ambos bandos en mi caso en mi caso particular adoro los tres oficios digo me gusta empecé siendo panadero seguí siendo pastelero y terminé siendo cocinero así nunca dejar de ser una de la otra así que la importancia para mí es completamente total en decir que tanto la panadería como la pastelería y la cocina son fundamentales y tienen que estar combinadas son poco habitualmente los chefs que se inclinan por hacer pastelería además en mi caso nada me gusta la disfruto y por eso se me da fácil puedo así decir también la pastelería y en el equipo fomento obviamente de que el mismo desarrollo que tuve yo en mi vida lo tengan ellos entonces fomento bastante justamente que estén rotando por las plazas de hecho después si muestran la foto del equipo en actividad van a ver que están todos apareciendo en todos lados todo el tiempo significa que los cocineros son pasteleros los pasteleros son cocineros y creo que es un buen ámbito de trabajo y de aprendizaje bien ¿me escuchás ahí? sí ¿a qué retos te enfrentás cada día en el trabajo del restaurante? ¿el día a día en el restaurante? sí ¿qué inconvenientes por ahí te encontrar ya sea con la materia prima o con otras cuestiones? inconvenientes con la mercadería no debe haber algún restaurante que no lo tenga el tema de los proveedores es bastante complicado y hacer un se le hace seguimiento a todos los productos si bien me encargo de todo lo que son los pedidos de mercadería el abastecimiento tenemos un departamento de compra que básicamente yo genero el pedido se los envío a ellos y ellos se encargan de hablar y contactar a los proveedores obviamente nosotros tenemos contacto con los proveedores y podemos ser específicos o puntual en algún caso de algún tipo de materia de prima o algo por el estilo pero en este país sobre todo tenemos la complicación de siempre que los productos no son constantes a veces podemos conseguir un producto de suma calidad y después en la misma semana o la otra semana el mismo producto hay que devolverlo porque llegó o verde o en mal estado o no es el adecuado o no es lo que nosotros queríamos es algo que no es constante justamente a veces la mercadería y sobre eso vamos trabajando no sé si es una complicación pero si es algo que estamos acostumbrados a decir en el día a día después por lo general los chicos llegan a la tarde no tienen horario de trabajo trabajo con un equipo que es sumamente responsable no tengo que estarle detrás para nada y desde el primer día impuse que no había horarios en el sentido que cada uno tenía asignado una tarea un trabajo una responsabilidad y a las 7 de la tarde 19 horas abre el restaurante 19 horas las plazas tienen que estar impecables completas y listas para lo que es el despacho así que básicamente se empieza la actividad entre las 2 y las 4 de la tarde dependiendo siempre un fin de semana requiere que todos entremos un poquitito antes y también busqué la forma ya de por sí estamos en el piso 31 aislarnos completamente del hotel digo y nos encargamos básicamente de todo no solamente de cada cocinero pastelera o cocinera también se encarga de la limpieza de su plaza de las heladeras y demás sino también subimos la mercadería la recepción de mercadería está en el segundo subsuelo y tenemos que subir todo al piso 31 se pueden imaginar la labor y el tiempo que demanda eso y el trabajo obviamente no solamente subimos la mercadería sino que también acomodamos la mercadería y producimos todos nosotros entonces es bastante el trabajo que hay y buscamos justamente eso trabajar nosotros en un grupo armonioso cerrado de cierta manera independiente del hotel y no sé si son complicaciones pero son labores diarias así que nada empezamos entre las 2 y las 4 de la tarde a producir a las 7 de la tarde toda la cocina limpia impecable todo despejado todas las plazas armadas y esperando ya que venga la primera mesa en el mientras tanto obviamente siempre se sigue produciendo y desarrollando cosas de la carta así que nada eso es un poquito el día a día en Kailan bueno para ir terminando una última pregunta ¿qué buscás a la hora de si tuvieras que incorporar a un cocinero nuevo tipo de tipo ¿qué buscás? ¿qué características gustaría que cumpliera o tuviese ese cocinero? o pastelero como dije también anteriormente tuve el beneficio digamos de poder bueno también en un punto las condiciones de poder llevar mi propio equipo eso hace las cosas siempre mucho más fáciles cuando un chef puede armar su propio equipo y que el equipo siga un mismo alineamiento o concepto siempre es todo mucho más fácil en el caso del perfil que busco siempre lo único que priorizo son las ganas si hay ganas y se hace compasión el desempeño el desarrollo la actividad no puede haber limitaciones nunca todo el equipo mío está siempre muy motivado de hecho ellos son los que me suben la vara bastante alta diariamente donde todo el tiempo quieren hacer cosas nuevas o todo el tiempo quieren cambiar platos y demás así que se trabaja a veces sobre eso siempre hay constancia obviamente en los platos que están y perduran a veces en carta pero siempre estamos como en el desarrollo de algo nuevo o de cambiar o de buscar algo así que básicamente no busco en mi perfil gente con mucha antigüedad en el oficio y nada por el estilo sino gente que esté motivada que tenga ganas y obviamente que tenga una base sin una base es muy difícil a veces trabajar en una cocina y más en este nivel y más con los tiempos que demanda Kayla desde el momento que se llega en realidad se produce bastante producción para lo que va a ser el despacho diario entonces por ahí no hay tantos tiempos o márgenes para distenderse o trabajar un poco más cómodo a veces pero bueno nada lo que yo busco como perfil es eso o sea básicamente ganas pasión los cocineros y los pasteleros son bastante pasionales ya de por sí el oficio es pasional así que no busco otra cosa obviamente también responsabilidad yo creo que lo que hace la diferencia a un profesional es la constancia sin constancia creo que no hay nada hoy puede haber alguien que tenga muchas ganas de hacer elaborar producir despachar pero si en un mes dos meses se apaga eso es uno más digamos yo creo que la diferencia es la constancia sin constancia no hay no hay profesionalismo digamos no hay perfección bueno eso bueno bien gracias sabrina muchísimas gracias gracias a todos por vuestra presencia me hago cargo disculpas por los por las cuestiones técnicas muchísimas gracias también a los profesores que están presentes que estuvieron les recuerdo que mañana a las 18 horas hay una charla con uno de los más importantes enólogos de la República Argentina el señor Marcelo Peleriti dispongan agéndenlo 18 horas mañana realmente específica obviamente para el mundo de los vinos pero abierta para todo el público con respecto al señor Diego Novo muchísimas gracias yo creo que conjugás tres fortalezas muy importantes como para sintetizar la energía del cocinero la delicadeza del pastelero y la paciencia del panadero sos un un profesional integral que hoy en día más allá de esta cuarentena obviamente digo hoy en día de costumbre te estás te estás cocinando a nivel de las nubes pero en el no en el sentido poético sino en el sentido que quiero decir que los platos tuyos son maravillosos esa esencia de volcar el concepto en el plato la vuelta de la vuelta de la vuelta pensar que uno a veces dice si esa carne está bien no y es simplemente un vuelta y vuelta en una plancha los platos están absolutamente elaborados te quiero agradecer personalmente sabes muy bien que sos un amigo de la casa en algún momento volverás yo sé que sí porque eso de dar clases es es fantástico es fabuloso es otra manera otra forma bueno entonces a todos muchísimas gracias ojalá puedan estar mañana a las 18 con Marcelo Peleriti de todas maneras el domingo también tenemos otra charla con Fernando Orciani así que nos seguiremos viendo Dios mediante muchas gracias y buenas tardes gracias 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 por ver el video.